Sí, mira, ahorita el reporte que tengo al día 4 de agosto, que es el que me pasó en el Instituto Nacional de Migración, llegaron 5 mil, hemos atendido a 5 mil 186 duranguenses, comparados con los 9 mil 200 del año anterior, todavía es menor la cantidad de personas, pero hay que esperar porque estamos a día 14, 15, faltan todavía tres semanas a ver para tener la cifra final. También uno de los, cuando me entrevistaron antes de lo del inicio del programa paisano, uno de los factores que pudiera ser para la disminución de esta cifra es que ahorita como se está preparando lo de la reforma migratoria, pues ellos obviamente sus energías están, y sus dineros sobre todo están enfocados a ahorrar, ¿verdad? Porque los que tengan acceso a esta reforma van a tener un costo de abogados, de pago de multas, de lo que sea, entonces ahorita yo pienso que también son muy cuidadosos con sus gastos, pues eso pudiera ser un factor. Pero la cifra final la tendremos hasta después del 17 de septiembre. Entonces ahorita la seguridad no ha impactado. No, mira, el tema de las alertas, aunque se han seguido emitiendo, ¿verdad? Pero finalmente las estadísticas y las comparativas entre los años anteriores no han bajado, no han disminuido. Entonces ellos finalmente el arraigo de sus nostalgias y todo los sigue moviendo para que sigan visitándolo. Entonces ese es un factor que no impacta altamente.